Por otra parte, el conflicto que se ha generado entre el Ministerio Público y jueces, luego de que una magistrada de San Cristóbal otorgara más de 50 permisos a condenados por delitos graves, empeora la imagen que tiene la ciudadanía sobre el Poder Judicial y aleja la inversión extranjera. Esto según la Fundación Institucionalidad y Justicia, que llamó a un entendimiento. Que tanto Jean Alain Rodríguez, como Mariano Germán, como cabeza de estas entidades, de estos órganos constitucionales y caso del Poder Judicial, de este poder del Estado, pues dispongan una investigación y se pueda entonces reglamentar esto. Y más allá, más aún, que es lo que estamos planteando también aquí, que se modifique el Código Procesal Penal a los fines de no dejarle un peso tan sólido, tan fuerte, a un juez de ejecución de la pena, sino que esto se haga de manera colegiado. Que en vez de un juez de ejecución, sea un tribunal de ejecución de la pena, como están integrados los tribunales de primera instancia. Potentini calificó a jueces y fiscales como patas de una misma mesa.